¡Cose! ¡Guapéa, ché, ché! ¡Mira! ¡Esta es la rusa! ¡Sama acá! ¡Sama acá! ¡Sama acá! ¡Guapéa, normal! ¡Ahí, nada más! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Ah! ¡Echufla! ¡Dame! ¡Dame vos! ¡Dame! 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 ¡Guapéa, ché! ¡Guapéa, ché! ¡Guapéa! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame dos! ¡Dame tres! ¡Guapéa! ¡Dose! ¡Guapéa! ¡Setenta! ¡Guapéa! ¡Guapéa! ¡Dile que no! ¡Dame dos! ¡Gobrero! ¡Gobrero! ¡Dame! ¡Guapéa! ¡Ve activante la pelota! ¡Cinco, seis! ¡Guapéa! ¡Ve activante la pelota! ¡Fonsé! ¡Guapéa! 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 ¡Magúrala! ¡Guapéa! ¡Dame vos! ¡Que paso! ¡Gracias!